Una noche de Halloween, la familia Garrett viajaba por la carretera, más precisamente por la ruta 66, cuando de un momento a otro su auto se abrió. Los padres les pidieron a sus hijos, un niño y una niña de 6 y 9 años respectivamente, que esperaran en el auto mientras ellos salían para ver qué había ocurrido. Les dejaron la radio encendida para que no se aburrieran, pero después de un rato los niños perdieron de vista a sus padres. Asustados, pensaron en salir del auto para buscarlos, pero entonces comenzaron a escuchar golpes en el techo del vehículo, cada vez más y más fuertes. Finalmente, presas del pánico decidieron salir del auto para escapar corriendo de lo que sea que estuviera encima de ellos, y al salir, vieron a un hombre sobre el techo de este, golpeándolo repetidamente con las cabezas de sus padres. En Halloween pueden ocurrir toda clase de cosas extrañas y aterradoras, y en este video te contaremos solo algunas de ellas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, pero antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y estas son cuatro historias ocurridas en Halloween parte 3. Comenzamos. Hola, ¿qué tal habitantes? Venimos a invitarlos a este próximo 21 y 22 de octubre a la Terrorfest que se va a llevar a cabo en Saltillo. Habrá venta y también firma de libros, de nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, y también vamos a estar dando una conferencia para ustedes. También pueden adquirir su pase VIP con un costo de $600 pesos, el cual les incluye un meet and greet exclusivo, así como la foto y firma garantizados. Solamente hay 50 pases VIP, así que corran para adquirir el suyo. Les recordamos que toda la información, dónde comprar y más cosas pueden encontrarlo en las redes de Terrorfest Saltillo que vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Nos vemos Saltillo. Relato enviado por Jafet Negrete Hace unos 16 años, mi melliza y yo queríamos salir a pedir dulces durante la noche de Halloween, por lo que mi madre, haciendo despliegue de sus habilidades creativas, diseñó y realizó nuestros disfraces. El mío era un extraterrestre verde y el de mi hermana, un bonito dinosaurio con tiara de princesa. Cuando por fin llegó la noche del 31 de octubre, tuve que salir con mis amigos a pedir los caramelos, ya que mi hermana se había caído durante la tarde y tenía el tobillo lastimado. Me sentí un poco triste por ella, por lo que le prometí llevar más dulces para que ella también pudiera disfrutar. En fin, mis amigos llegaron a casa y salí con ellos, despidiéndome antes de mi hermana y mi mamá. Sin embargo, a mitad de nuestro recorrido sentí como alguien nos guía. Al voltar hacia atrás me di cuenta de que ese alguien llevaba el disfraz de dinosaurio y la tiara que mi mamá había hecho. Asumí que mi melliza se había sentido mejor y me detuve un rato hasta que nos alcanzó. Una vez que se integró al grupo, todos seguimos caminando, tocando puertas y recolectando golosinas a diestra y siniestra. Curiosamente, cuando doblamos la esquina para regresar a nuestro hogar, ella se volvió a quedar atrás. Pensé que el tobillo lastimado le había vuelto a doler, así que regresé para buscarla, pero no la encontré por ningún lado, por lo que comencé a hablarle pensando que estaba jugándome una broma. Revisé detrás de los árboles, junto a los botes de basura, a los lados de los postes de luz y en ninguno de estos lugares había un solo rastro de mi hermana. Debido a eso, decidí ir a casa y decirle a mi mamá que saliera a buscarla, pensando que tal vez al oír su voz, ella volvería por su cuenta. Sin embargo, lo que mi madre me dijo me dejó completamente helado. Mi hermana estaba en su recámara, dormida, desde aproximadamente tres horas antes, y obviamente no había salido a pedir luces. Rápidamente corría hasta el cuarto y comprobé lo que mi madre decía. Ella estaba ahí, recostada en su cama y profundamente dormida, con el disfraz de dinosaurio colgado en el ropero, perfectamente planchado. Una mezcla muy extraña entre miedo y confusión llegó a mi mente en ese momento, pues, al ser un disfraz hecho por mi madre, exclusivamente para mi hermana, era prácticamente imposible que alguien más pudiera llevar uno igual. No sé, y creo que jamás sabré qué o quién estuvo conmigo y con mis amigos toda esa noche, pero definitivamente tengo algo muy claro. No fue mi hermana. Historia enviada por José Aguirre Mis amigos y yo tenemos una especie de tradición, la cual consiste en reunirnos cada 31 de octubre en la casa de alguno de nosotros, debidamente disfrazados para cenar, contar historias de terror y compartir dulces con los pequeños que tocan a la puerta durante la noche y también parte de la madrugada del primero de noviembre. Hace tres años yo era el único del grupo que podía conducir, por lo que tenía la misión de ir a dejar a cada uno de los asistentes a sus hogares. Debido a esto y al hecho de que mi casa quedaba aproximadamente a una hora de la de la última chica que dejé, su familia se ofreció a darme alojamiento en su hogar. Sin embargo, tuve que declinar la oferta ya que tenía que ir temprano a mi casa para preparar la ofrenda y recibir a mis difuntos. Lo que sí hice fue cambiarme en la casa de mi amiga para no llevar puesto el disfraz, el cual acomodé dentro de una caja junto a algunas calaveritas que los vecinos me habían regalado. Y estando listo subí a mi coche y retomé el camino. Sin embargo, aproximadamente a la mitad del trayecto noté como una especie de vapor oscuro empañaba el retrovisor superior y los laterales. Esto me obligó a encender las luces intermitentes y orillarme un poco para averiguar qué sucedía. Una vez detenido, volteé hacia atrás y para mi sorpresa no podía ver absolutamente nada. Es decir, la caja con el disfraz y los dulces ya no se encontraban en el asiento y de hecho ni siquiera podía ver el asiento. La oscuridad que el vaho producía era tan densa que no me permitía observar nada. Levanté la mano para encender la luz interior del auto, pero extrañamente no logré tocar el techo del coche. En ese momento comencé a sentir bastante miedo, por lo que opté por salir del vehículo, llevándome así una sorpresa aún mayor y mucho más aterradora. La oscuridad no solo estaba en el interior de mi coche, sino también estaba envolviéndolo por fuera, cubriendo la parte trasera de este y ocultando la carretera por completo, así como todo lo que estaba a mis espaldas. Rápidamente volví a subir al coche y pisé el acelerador, tratando de dejar atrás lo que sea que estuviera sucediendo. Pasaron alrededor de 10 minutos hasta que vi cómo el vapor oscuro se desvanecía poco a poco, haciendo que todo volviera a la normalidad. Traté de buscarle una explicación lógica a lo sucedido y como siempre culpé a mi mente y al cansancio, aunque algo en mi interior no dejaba de decirme que eso no era verdad. Los días pasaron y en una plática casual con un amigo que es taxista, surgió este tema y él me comentó que a él y a muchos de sus compañeros no les gusta trabajar en esas fechas y mucho menos a esas horas, pues cuando ha llegado a serlo, ha tenido experiencias bastante inquietantes, probablemente por el hecho de que las almas de los fallecidos deambulan entre nosotros, y sinceramente, creo que esa fue la causa real de lo que sea que me sucedió a mí. Historia enviada por Ian Medina Esto me sucedió hace varios años, durante una de las tantas noches de Halloween en que salí a pedir dulces. Esa noche en específico, mis hermanos y yo salimos con nuestra abuela, pues mi madre había ido a hacer unas compras y todavía no regresaba. Todo nuestro recorrido de casa en casa iba marchando perfectamente y habíamos recolectado una buena cantidad de golosinas cuando, a lo lejos, vimos un auto que se nos hizo conocido. Era mi madre, quien por fin había terminado sus compras. Cuando llegó a donde nosotros estábamos, subimos gustosos a su Volkswagen de color azul, con la intención de ir a pedir dulces a los pueblos vecinos, ya que hasta ese momento habíamos recorrido solamente la localidad donde nosotros vivíamos. La noche ya estaba algo avanzada, y a pesar de que los faros no estaban en las mejores condiciones, tomamos la carretera para llegar a otro pueblo. Mientras mi madre conducía, yo me pegué a la ventana del copiloto para ver cómo había gente caminando, con vistosos disfraces, coreando canciones y pidiendo dulces a quienes se encontraban. Un poco más adelante, llegamos a un pequeño tramo donde lo único que había eran árboles. Ya no se veían más personas y mucho menos niños pidiendo golosinas. Aún así, yo estaba concentrado viendo el paisaje, hasta que algo llamó mi atención. Era un tipo parado a la orilla del camino. El hombre se veía bastante extraño, vestía un saco y sujetaba una pequeña bolsa en su mano, la cual agitaba como si estuviera pidiendo un aventón. Al verlo, tanto mi madre como yo nos sentimos muy incómodos, pero lo peor vino cuando, al pasar justo a su lado, un automóvil salió de la nada a toda velocidad, y casi nos impacta, lo que no sucedió gracias al volantazo que mi mamá dio. Bastante asustada, ella le preguntó a mi abuela y a mis hermanos si habían visto el auto o al sujeto, pero estos respondieron que no y que no sabían de qué hablaba. Mamá y yo nos vimos extrañados y volteamos a buscar al sujeto que estaba al costado, para saber si estaba bien, pero no logramos encontrarlo por ningún lado. Gracias a todo esto, el viaje se canceló, pero lo más extraño e inquietante vino justo después de esto, ya que al dar la vuelta para volver, notamos que al otro lado de la carretera, a la misma altura que habíamos visto al hombre, había una cruz, de esas que ponen para recordar a los fallecidos en algún accidente. Por fortuna, nunca volvimos a ver a este sujeto, por lo que mi mamá y yo no creemos que aquello fue una especie de advertencia, para que tuviéramos cuidado cuando viajáramos por ese trayecto, o al menos, eso es lo que creemos que fue. Relato enviado por Julieta Sierra Delta Esto sucedió hace tiempo, cuando cubrí el turno de la noche en mi empleo, soy oficial de policía, en esa ocasión era Halloween, por lo que mi compañero y yo estábamos conscientes de que podríamos recibir llamadas de broma en cualquier momento. De pronto, alguien solicitó auxilio, se trataba del velador del panteón local. El hombre aseguraba que había un niño jugando en el cementerio, al cual ya había intentado sacar del lugar, pero que él era imposible, pues éste se escondía y corría entre las tumbas. No tardamos mucho en llegar al lugar, y el trabajador nos abordó rápidamente para explicarnos lo sucedido. Era la una de la madrugada, por lo que resultaba bastante peligroso que el pequeño anduviera por ahí solo. En eso estábamos cuando vimos una sombra correr entre las tumbas. Rápidamente le gritamos y comenzamos a perseguirlo. Sin embargo, el pequeño parecía ser muy rápido, por lo que alcanzarlo nos fue imposible. Finalmente, mi compañero y yo vimos como aquella sombra, que creímos que era un niño en un inicio, subió a una de las tumbas y se recostó en ella, tan solo para inmediatamente después desaparecer en forma de neblina justo frente a nuestras miradas. Como era de esperarse, no dábamos crédito a lo que acabábamos de ver, y hasta el día de hoy, sigo sin dejar de pensar con tristeza en aquel pequeño que, sin duda, no debe saber que ya no está vivo. Y tal vez se la pasa ahí jugando, tratando de encontrar algo de diversión en medio de las frías tumbas del cementerio. Sin temor a equivocarme, puedo decir que esta es la época favorita de nuestra audiencia, y la nuestra también. Nos encanta disfrazarnos, nos encanta todo el ambiente, los cuervos. Sí, se murió, es que no come bien ahí. Es que además lleva tres días aquí, del video anterior que fue hace dos días, y este, entonces ya, no le ha dado de comer suficiente. Pero bueno, solo quería comentar que con esto, pues, comenzamos oficialmente la temporada de Halloween aquí en el canal, que ya saben que siempre está presente, se vienen varios videos, y va a estar bien bien chido, así que ojalá que los disfruten. No olviden dejar su like en este video, porque también estos videos son como muy de temporada, obviamente hay, es muy raro que alguien los esté viendo en marzo o en febrero, tienen una duración o una vida corta, y luego reviven al otro año, y así. Entonces está muy chido que comenten y que den like, y que apoyen. Que compartan con sus amigos. Sí, que compartan para, no sé, si tienen una, si nos están viendo en una fiesta de Halloween, en una reunión, o tú solo, porque también está bien chido ir tú solo en la noche de historias, pues apóyennos con un like, y se los agradeceremos muchísimo. Disculpen. Muy bien, y pues también les recordamos que ya tenemos a la venta nuestro libro, Estoy Muerto y Sigo Gritando, que aquí está el señor Necroer utilizándolo, bueno, cortándolo derecho. Déjamelo utilizo. Bueno, no utilizándolo, era sosteniéndolo. Ah. Pero de la forma correcta, ahora sí. Y está en envíos para todo México, Latinoamérica, partes también de Europa, como España. Búsquenlo, está en todos lados de Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, cuatro historias de terror escritas, cuatro, dieciséis historias de terror escritas por nosotros. Sí, se me quedó con el video. Dieciséis historias escritas por nosotros, de ficción, que están, la verdad, bastante, bastante interesantes. Muy chido. Es el trabajo de nuestra vida, así que si les interesa, pues ahí pueden comprarlo. Y también, en Negro Pasión pueden encontrar nuestra mercancía, como la que tenemos puesta aquí mismo, o otros diseños más que tenemos por allá, por si quieren, igual envíos a México, Latinoamérica, España, ahí sí hay Estados Unidos, Europa y muchos, muchos lugares más. Así es, y nos encuentran también en redes sociales, por si quieren seguirnos por allá, en todos lados como... Arroba Kevin Maskedman. A mí como arroba Emanuel Guión Bajo Night y al canal como arroba Mundo Creepy Oficial o Creepy Mundo en X antes Twitter. Ahí nos encuentran y pues está bien chido, porque además de que se enteran de muchas cosas, de que ven que andamos haciendo por ahí todos los días, se enteran de noticias del canal, de lo que viene. También pueden enviarnos sus dibujos, sus memes y sus fanarts, los cuales disfrutamos mucho de ver y también disfrutamos mucho de ponerlos aquí para que los vea la audiencia del canal. Así que gracias por enviarnos, son muy divertidos, la verdad, los memes y están bien bien chidos los fanarts que nos envían. Así que están apareciendo en este momento y muchas gracias por enviarnos. Gracias también a los mejores comentarios del video anterior que están por ahí apareciendo también en pantalla. Gracias chicos por el apoyo que nos dan aquí en la cajita de comentarios. Sus recomendaciones de videos, sus experiencias relacionadas con los temas, siempre es muy bonito andar leyéndolos por allá o simplemente que nos cuenten qué andaban haciendo cuando nos vieron ese video en particular, en qué parte de su día estaban. Así que gracias por el apoyo y un saludo a todos los que andan apareciendo ahí. Así es y también un gran saludo, perdón, ya dijiste lo de los miembros, ¿verdad? No. Disocia un poco. No. Bueno, gracias a los miembros del canal que están apareciendo en este momento en la pantalla y les agradecemos muchísimo, especialmente a los que ya llevan mucho tiempo con nosotros y también, por supuesto, a los que apenas están dando ahí su suscripción por primera vez. Está bien chido que sigue llegando gente y que puedan disfrutar de contenido porque hay contenido ahí exclusivo para miembros, más de 100 videos, me parece. Sí. Que están ahí disponibles. De esos más, más, pero sí. Que están ahí disponibles para ustedes, para que los disfruten. Y con esto pasamos ahora sí al pilón de esta ocasión. Muy bien. Quiero dar una advertencia que esta historia está muy fuerte, así que tengan cuidado si hay niños cerca o algo. No los dejen ver si la bolita está por ahí. No la tapen en los oídos, ¿ok? Esta historia nos la dejó Mickey, el usuario arroba Mickey V en el video de historias ocurridas en Halloween parte 2 y nos cuenta lo siguiente. Una vez, luego de recoger dulces, dejé mi calabaza con los dulces en la mesa. Después fui a cambiarme y desmaquillarme ya que me molestaba. Cuando terminé y bajé para comer los dulces, mi calabaza estaba vacía, junto a la de mi hermana y mi sobrina. Esto se nos hizo raro y nos pusimos un poco tristes. Después mi sobrina dijo, tal vez fue un fantasma de un niño que quería dulces, pero mi hermana y yo le dijimos que eso era algo tonto, sin embargo, ella insistía. Ya no le dimos importancia y continuamos el día como si fuera cualquier otro. Curiosamente, al día siguiente, a mi hermano le dolía el estómago por comer muchos dulces, siendo que él no fue con nosotras. Nunca se lo perdonaré porque era la primera vez que yo iba a pedir dulces. No manches, está bien horrible eso. Está horrible. Está súper horrible. Llenó su confianza. Es una horrible persona, su hermano. Nada bueno, quería traer algo un poco más relajado porque me dio muchas gracias este comentario que pensé que iba a ir por otro lado y terminó siendo algo muy light. Saludos a Robamiki que nos dejó esto hace un año ahí en la caja de comentarios. Si ustedes quieren aparecer en el del próximo año seguramente en el pilón, dejen aquí en la caja de comentarios una historia, ya en serio si quieren que no sea cosa de miedo y la vamos a estar seleccionando para un siguiente video. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Maskedman. Nos vemos después.